Sí, a ver, usted y él, y luego el sigo yo. ¿Para cuándo se tiene planeados nuevos tramos carreteros en el Estado? ¿Cuándo se tiene qué? Planeados nuevos tramos carreteros en el Estado. Bueno, pues el programa ya está en el presupuesto público, ahí pueden ver todos los tramos carreteros, además del mantenimiento que tenemos extraordinario y normal. Ahí está cada una de las nuevas carreteras y tramos que están aprobados. La Secretaría de Armao Ramírez comenta que no se han llevado a cabo nuevos tramos carreteros. La Secretaría de Armao Ramírez comenta que no se han llevado nuevos tramos carreteros en los que va de la administración y que no hay recursos para llevarlos a cabo. Bueno, en este año sí haremos nuevos tramos carreteros, no carreteras completas, pero nuevos tramos, sí. Bueno, ahora los estudiantes de lo que han hecho es la institución de la rectora.